¿Qué es la mina El Solar que está concesionada a Grupo México? ¿Qué es la mina El Solar que está concesionada a Grupo México? ¿Qué es la mina El Solar que está concesionada a Grupo México? No fue contaminado, lo cual es una buena noticia dentro del contexto de la negligencia de la que ha dado muestras Grupo México. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.